Hola, buenas amigos, esta vez te vengo con una buenísima idea como hacerte un ordo para altas temperaturas para cocinar, para derretir metal, para lo que quieras o para hacer calor, o asar, o lo que quieras amigo mira, muy fácil, te consigues un bidón de estos yo tenía este bidón desde 30 litros, mira, ahí dice, número 30 esto era de la leche, mira el bidón que bonito es, acero inoxidable y trae aquí una llavecita, trae ya el huequito, aquí venía la llavecita para uno echar la leche, o el aceite, o lo que hayan cargado aquí entonces yo tenía ese bidón y viene así con orejitas para transportar entonces se me ocurrió la idea para hacer el horno mira, ahí debajo tengo unos ladrillos, que con eso fue que lo hice estos ladrillitos, y con este betón un betón sin cal, rápido de secar y esa, y esa cuestión que es de caldera este es el, por donde sale el humo, que es muy resistente al calor entonces míralo, la idea fue la siguiente yo cogí este bidoncito, y lo abrí, y le metí tres ladrillos abajo a ver si alcanza, ahí dice, a ver, espera, traigo una linterna mira, ahí están los, ahí se ven los ladrillos, veis le puse abajo tres ladrillos, y luego encima por los lados, aquí como esto es grande le puse estos ladrillitos así, parados unos los puse así, otros, ya que arriba los puse así vale, mira, queda el preciso la medida y como esto aquí es gordo, como esto aquí tiene cuatro dedos de mi mano caben perfectamente y luego, los rellené, preparé el betón y los rellené, y los pegué así todos alrededor, todos los ladrillitos y los, y los de abajo los que están abajo también vale de esa manera, para que no se cayeran y y se me vinieran así, porque como están parados, se pueden caer hacia adentro corté un trozo de esos que da la medida precisa aquí a la boca de este bidón entonces lo corté y le hice una raja así también así, hacia abajo con lo cual se puede cerrar y abrir y lo metí aquí, mira ahí se ve ahí se ve exactamente ves que está dividido aquí de esa manera yo lo puedo sacar o meter pero ahora mismo, como quedó ya seco por el betón no lo quiero sacar para mostrarlos pero, que está difícil no quiero dañar eso pero te estoy mostrando como va vale entonces lo metes a presión y el abre de esa manera el betón se cae y no se cae ni los ladrillos ni nada y me queda así y ahí ves el orificio que es donde estaba la llave esa que te mostré este orificio de aquí que es para meterle el aire por ahí es que va el aire entonces abajo echas el carbón o lo que sea con lo que vayas a quemar aceite lo que quieras leña lo que quieras y aquí arriba me hice esta parrillita que la tenía en casa por allá tirada es para ponerla ahí arriba vale entonces de esa manera funciona la cuestión te voy a enseñar y verás cómo va esperar un momento ya está aquí ya tengo un compresor y con esa manguera voy a soplar por aquí hacia arriba voy a preparar esto para que veáis cómo funciona de momento le voy a echar esta espuma se la voy a echar aquí se la echamos ahí y vamos a prender con esto ves vamos a prender aquí esto para que veáis cómo funciona vamos a ir con este papel vamos a ir con este papel vamos a ver amigos echándole un poquito de papel me prende para que veáis cómo funciona entonces aquí le metes el aire y el vacío ves aquí ya luego le haré una manguera una conexión y de esa manera sino que no ha prendido es una pena que no prenda y como casi no tengo gas ya se me fue el gas vamos a ver vamos a ver si ahora si como estamos aquí en invierno en bélica por eso se tarda en encender ese es el problema pero ya verás mira amigos de esta manera va cogiendo más ahí ya medio cogió apaguemos el gas ahí vas a oír el compresor de esa manera mira de esa manera amigos mira la temperatura afuera 3 grados 4 grados mira ya está cogiendo ves entonces de esa manera como quedaron los ladrillos en medio puedes coger el jarrón por fuera así esté caliente no pasa nada porque solamente va a coger muy poca temperatura pero acá arriba si va a coger mira 100 grados 88 100 grados 98 ahí donde está la candela ves entonces es un buen horno ¿por qué? porque aquí está la temperatura donde está esa cuestión mira por ejemplo ahora mismo aquí hay 2 grados en Bélgica en Bélgica cambio mira ahí ves entonces acá afuera está una buena temperatura y eso está muy bien es un buen horno con lo cual mira que ya cogió y te voy a enseñar a ver si puedo poner esta cámara aquí no se cae y te voy a enseñar con el con el aire mira de esa manera coge más ves así ya coge temperatura le vamos a echar otro pelín más mira ahora porque apenas está starteando pero mira qué buenísima idea de esa manera eso coge temperatura y no se daña el bidón porque el que realmente recibe el calor es la cuestión esa que eso es especial para calor es una tubería de caldera entonces está muy bien ese es el horno amigos aquí puedes calentar le pones la parrilla lo que quieras puedes calentar aquí amigo ahí ya puedes calentar lo que quieras pones arriba lo que quieras calentar es un horno de alta temperatura esto coge mucha temperatura mira acaba de startear y mira mira te enseño mira mil grados mil seiscientos mil ochocientos mira ves mientras que aquí abajo tengo menos cuatro menos dos cero grados ves acá arriba tengo que mira ves cantidad tengo mil novecientos mil cuatrocientos grados es lo que yo te digo y si lo soplo verás mira ahí ya coge más ves entonces es excelente para altas temperaturas con como con esos ladrillitos y las medidas de esto te las voy a decir ahora mismo mira de aquí a aquí tengo nueve centímetros mirad nueve centímetros y de alto de alto tengo cuarenta y siete cuarenta y seis cuarenta y seis centímetros amigos y de ancho tengo treinta y siete centímetros treinta y siete treinta y seis treinta y siete entonces está muy bien y tienes orejitas para coger tienes la parrillita le metes aquí de vez en cuando el aire para que haga más combustión mira escucha como suena eso mira ahora sí ves ahora sí porque ya cogió fuerza ahí ya coge más temperatura entonces ahí está horno de altas temperaturas amigos bueno un abrazo un saludo venga chao